Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien gana la medalla varonil hoy 10 de noviembre. Solo un competidor conseguirá colgarse este 10 de noviembre la medalla varonil de Hexatlón México. Te contamos quién es. Hexatlón México, quien gana la medalla varonil hoy 10 de noviembre, la medalla varonil de Hexatlón México, se entrega este 10 de noviembre. El atleta que gana la medalla varonil de Hexatlón México, hoy 10 de noviembre. Andrea Medina fue la primera atleta que ganó una medalla en la nueva temporada de Hexatlón México, tras correr en el circuito contrarreloj que hoy, viernes 10 de noviembre, recibirá a los representantes de la rama varonil de ambos cuadros. Los hombres del concurso enfrentarán la pista donde cada uno peleará para obtener la presea de la semana de estrella. El deportista que la consiga no solo demostrará su talento, sino también, al ganarla, tendrá más posibilidades de activarla y continuar en la batalla. Este viernes, 10 de noviembre, la rama varonil de Hexatlón México, combatirá de manera individual en el circuito de velocidad donde todos, sin importar su color, intentarán cerrar con el mejor tiempo posible para así colgarse la medalla del show. El atleta que gana la medalla varonil de Hexatlón México, créditos. Instagram arroba Hexatlón. ¿Quién gana la medalla varonil en la contrarreloj hoy 10 de noviembre? Todavía no hay datos oficiales sobre qué integrante ganará la medalla varonil en la contienda contrarreloj que mostrará el reality de TV Azteca esta noche. De acuerdo con los spoilers, hay más de un elemento que podría obtenerla. Andrés Fierro es el componente azul que tiene una gran posibilidad de colgarse la presea ya que es considerado el atleta más rápido de Hexatlón México. En los ojos, por otro lado, Eliud Pulido también es de los hombres más fuertes y certeros que quizá este 10 de noviembre conseguiría la medalla. Hexatlón México entregará este 10 de noviembre la medalla varonil créditos. Instagram arroba Hexatlón. Ambos competidores son campeones y tienen ya un extenso historial de victorias. Sin embargo, es importante subrayar que el resultado de la batalla por la medalla varonil todavía no está definido. ¿A qué hora y dónde ver Hexatlón México? La aventura deportiva que comenzó con la promesa de exponer los desafíos de la nueva era se presenta de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche, así como los domingos de eliminación a las 7 de la tarde. Todos los encuentros se transmiten por Azteca 1, la señal principal de TV Azteca. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre las pruebas individuales de Hexatlón México, retos que este viernes, 10 de noviembre incluyen las carreras por la medalla varonil.